El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Primer grado. Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Primer grado. Superpoderes en la naturaleza. Crecimiento. Hola amiguitos, buenos días. Buenos días, señor sol. Buenos días, piedrecitas. Buenos días, pajaritos. Buenos días para mí. Buenos días para ti. Buenos días a todo el mundo. En este capítulo trataremos otro superpoder de la naturaleza, a donde descubrimos los misterios y las curiosidades de los seres espíritus. Algo está sucediendo en este momento en tu cuerpo y ni siquiera lo has percatado, pero es algo muy emocionante. ¿Sabes qué es? Pues es el crecimiento. Sí, y todos lo hacemos de diferentes maneras, pero posiblemente no haya una especie que tenga una forma y distintas maneras de crecer que los vegetales. Y no solo son los vegetales que nosotros comemos durante el día, ni las flores que adornan el patio, sino que son aquellas plantas, organismos que encontramos en todas partes. Bien, los animales no solo son asombrosos, también lo son las plantas, por lo tanto, develaremos este superpoder. El crecimiento acelerado. Si quieres conocer más acerca de esta habilidad, pues lo descubriremos haciendo un recorrido por la historia. ¿Qué son las plantas? Planta, planta. Son todos los seres vivos capaces de elaborar su propio alimento, gracias a la luz solar que captan con su coloración verde. Al igual que los animales se forman de muchas células. Ejemplo, las plantas de mi patio son verdes. Observa esta pieza de arte. Tiene al menos 400 años. ¿Has visto una planta parecida? ¿Cuál? Correcto. Son hojas y tallo de bambú. La historia del bambú con la humanidad se remonta al menos 5.000 años, siendo China la nación que más se ha relacionado con esta planta. Se dice que desde aquel tiempo se preparaban diversos utensilios como cestas, cañas de pescar y también para preparar alimentos. De hecho, en las escrituras con caracteres chinos más antiguos ya se citan artículos de bambú. Más aún, se cree que el primer papel que se inventó estaba hecho de bambú, por lo cual esta planta cambió completamente la historia de la humanidad. Piensa un poco, ¿dónde podríamos preservar el conocimiento antes de que existieran las computadoras? Aunque no todo invento es empleado para el bien, por ejemplo, en China también se desarrollaron para los distintos usos de la pólvora. Así, las primeras armas de fuego se fabricaron con bambú, pues es muy resistente. Pero, no solo los chinos descubrieron las bondades del bambú. Diversas culturas, incluyendo las americanas y africanas, emplearon el bambú de diferentes formas, especialmente para utensilios cotidianos, construcción y caza. La historia no termina allí. ¿Saben? Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la carrera por fabricar las mejores bombillas o cocos estaba en pleno auge. Adivinen quién apareció ahí. Sí, el bambú. Las bombillas precursoras de las que encontramos en nuestras casas emplearon también bambú como filamento. Muy bien, como habrás notado, el bambú siempre ha aparecido en ideas muy brillantes. Pero esto se debe a diversas razones. Por sus propiedades y sus habilidades. Pero, ¿no crees tú que sería mejor hablar de las bondades del bambú con uno presente? Pues bien, te presento a nuestro mejor amigo, el brote de bambú. Aplausos, por favor. Ay, ¿acaso no es lindo? Tal vez te parece increíble, pero existen 1.200 especies y variedades diferentes de bambú. Pero, 400 de ellas se encuentran únicamente en China y el resto en diferentes trópicos del mundo. Es como que si tuvieras 1.200 primos, imagínate. Pues, ahora posiblemente desconozcas ciertas propiedades del bambú. Por lo tanto, lo veremos en la siguiente ficha técnica. Nombre, bambú. Reino, vegetal. Grupo, gramíneas. Como los cereales. Dimensiones, los más pequeños miden menos de 1 metro de alto y medio centímetro de ancho. Los más grandes, más de 25 metros. Con un grosor de 30 centímetros. Superpoderes, crecimiento acelerado, regeneración y resistencia. Pero, un momento. ¿Cómo es posible de que un bambú tenga diferentes características? ¿Será que son muy peculiares? Bien, los veremos en los siguientes videos. Pero, antes que nada, toma nota. Lo primero que debemos saber es que, aunque todos los bambúes pertenecen a una misma familia, que es la misma de las gramas, existen tres grupos distintos de ellos. En cada grupo, encontramos formas y hábitos variados. Se le llama hábito de una planta a su aspecto y comportamiento. Por ejemplo, si una planta adulta es baja en estatura, menor de 1 metro de alto es una hierba. Si una planta adulta mide entre 1 y 6 metros, se dice que es un arbusto. Para tener dicha estatura, necesita producir madera. Los arbustos, además, suelen tener el tallo con muchas pequeñas ramas juntas. Cuando una planta adulta tiene un tallo central alargado y de madera, que usualmente sobrepasa los 6 metros de altura, estamos en presencia de un árbol. Los árboles normalmente tienen sus ramas lejos del suelo. Algunas personas consideran que los árboles pueden no tener ramas, como los cocoteros. Entonces, los bambúes de distintos grupos pueden ser pequeños, como las hierbas y no producir madera. También hay algunos bambúes que son trepadores, es decir, que escalan otros objetos o árboles para alcanzar la luz del sol. Finalmente, están los bambúes que todos conocemos y que pueden considerarse árboles o arbustos maderables. Los bambúes, con estos hábitos, son quienes muestran algunos de los superpoderes que veremos. Entre los bambúes, existe el organismo que crece más rápido en toda la naturaleza. Algunas especies asiáticas crecen hasta 91 centímetros al día, es decir, increíbles 3.7 milímetros por hora. Ya nos gustaría ser como ellos. Por ejemplo, si ustedes crecieran tan rápido, sobrepasarían la estatura de sus padres para mañana, a menos que uno de ellos mida más de 2 metros. Pero tranquilos, en ese caso, tendrían que esperar solo unas 8 horas más. Esta planta puede emplearse entonces para recuperar algunos espacios que han sido deforestados. Pero, se debe tener mucho cuidado, pues también pueden tornarse plantas invasoras ante su gran crecimiento. Bien, pero aún faltan algunos superpoderes más. Por ejemplo, la regeneración. Un bambú puede crecer por estaca, es decir, no se requiere que tenga hojas ni raíces. Si sembramos una parte de su tallo, este podrá crecer hasta formar un nuevo árbol completo. Además, el árbol que fue cortado podrá retoñar y seguir creciendo si se le permite. Aunque no lo parezca, no todas las plantas pueden hacer algo así. Por ejemplo, los cocoteros no pueden hacerlo. Todavía nos queda otro superpoder, la resistencia. El bambú puede ser un material muy suave y a la vez muy fuerte. Los brotes tiernos de algunas especies pueden comerse, especialmente si se curten. Aunque deben tener cuidado, algunas pueden tener toxinas. A las plantas usualmente no les gusta que comas otras partes que no sean sus frutos. Ahora bien, cuando están adultos es imposible comerlos. A pesar de ser huecos, los troncos de los bambúes sirven incluso para construir rascacielos. ¿Has escuchado el dicho, fuerte como un roble? Pues, según la escala de Yanka, que clasifica las maderas por su fuerza y dureza, el bambú es superior al roble. Por supuesto, también al pino y abeto, que son las maderas que empleamos en nuestro país para construcción. El bambú puede soportar entre 1,410 y 1,610 libras fuerza. Eso es, más de media tonelada sin romperse. ¿Cómo se clasifican las plantas por su hábito? A-bi-to. Las plantas pueden ser hierbas si son pequeñas y no poseen madera. Arbustos si son medianas, poseen varias ramas y producen madera. Árboles si son grandes y tienen un tallo central de madera. O trepadoras si escalan objetos para llegar a la luz solar. Ejemplo, el chichipince es un arbusto. Muy bien, como habrás notado en los videos anteriores, hemos visto diversas características que son muy peculiares de los bambúes. ¡Ey! Parece que te has emocionado un poco. Y también se ve que has crecido. Te veo más alto. Bueno, pues para ti he preparado una prueba, en el cual vamos a determinar la velocidad de cambio en el crecimiento. Aunque recuerda, no te sorprendas, porque también es una variable el crecimiento. Por lo tanto, considera tener en tu casa una regla y un cronómetro. ¡Comencemos! La primera prueba que haremos es determinar tu crecimiento durante una hora. ¡Corre cronómetro! ¡Guau! ¡Qué rápido creciste! ¡Fueron 30 milímetros! ¿Y qué pasa ahora si la prueba te la hago? ¡Mmm! ¡Por tres horas! Veremos cuánto creces. ¡Corre cronómetro! ¡Increíble! ¡Creciste un centímetro! ¡Qué bárbaro! Pero, ¿qué pasaría si te dejo reposar ahora por, no sé, unas seis horas? De acuerdo. ¡Corre cronómetro! ¿Cuánto crees tú que crecería nuestro bambú durante ese tiempo? ¿Crecerá un centímetro? ¿Crecerán dos centímetros? ¿O serán tres centímetros? ¡Veamos! ¡Guau! ¡Creciste! ¿Qué? ¡Dos centímetros! ¡Eso es demasiado! Bueno, si tú dijiste que eran dos centímetros, felicidades porque acertaste. Pero si no acertaste, no te preocupes. Recuerda que al principio te dije que era una variable. La velocidad de crecimiento no es igual en todas las especies. Y mucho menos si pertenecen a la misma. Bien, ahora es tiempo de despirar a nuestro amigo. ¡Qué lástima, ¿verdad? Pero bueno, espero verte la próxima vez y que ya seas una planta adulta. ¡Digámosle adiós! ¡Adiós! ¿Qué es la madera? Madera, madera. Es un material producido por los tallos de algunas plantas, para darles firmeza y así crecer mucho. Los humanos aprovechamos la dureza de este material para construir diversas cosas. Los árboles no deben talarse indiscriminadamente por su madera. Este recurso tarda años en formarse. Ejemplo, debemos cuidar a los árboles. Muy bien, hemos aprendido varias cosas. Entre ellas es que todos los seres vivos se desarrollan y crecen, pero lo hacen de diferente forma y a diferente ritmo. Por ejemplo, las plantas se alimentan a partir de la captura de la luz solar y por lo tanto, estas crecen de diferentes formas. Están las más pequeñas, que son denominadas hierbas. Están las medianas, que son los arbustos. Y están aquellas que son un poco más grandes y tienen un tallo leñoso y se consideran como los árboles. También existen otro tipo de plantas que tienen a escalar a diferentes cosas u objetos para alcanzar la luz solar y son denominadas como trepadoras. Pero, no solo esto basta de conocer también a las plantas. Sabemos de que aquella crece más rápido, son conocidas como los bambúes. Pero, el bambú no solo tiene ese superpoder, sino que también lo tiene de la resistencia y de la regeneración. Por lo tanto, observa las siguientes figuras y veamos qué tanto has aprendido. ¿Cuál de estos organismos es una planta? ¡Muy bien! El bambú es una planta. ¿Cuál de las siguientes plantas es una hierba? ¡Excelente! ¿Cuál de las siguientes plantas es una enredadera? ¡Otra vez en lo correcto! ¡No me extraña! ¿Cuál de las siguientes plantas es un arbusto? ¡Genial! Ahora, ¿qué tienen en común las plantas que acabamos de listar? A. Producen madera B. Tienen hojas C. Crecen rápido Si respondiste B. Tienen hojas Estás en lo correcto ¿Te fijaste cómo fuimos tomando nota de nuestras observaciones y recopilamos esta información? Bueno, precisamente eso es lo que hace la ciencia. Recopila la información y organiza los datos que obtiene. Y tú lo puedes hacer de forma cotidiana. ¿Sabes cómo? Bueno, pues en nuestro hogar tú podrías organizar tus juguetes. También en la vida cotidiana lo hacemos cuando enumeramos las páginas de tus cuadernos o los clasificas por materia. Y lo haces para que no te confundas al momento de repasar y hacer tus tareas. También organizamos la información cuando seleccionamos una ruta de bus. Todos los buses están enumerados y esto nos sirve para llegar a nuestro lugar de destino. Bueno, de esta forma nosotros practicamos este tipo de aplicación en ciencia. Inténtalo tú también en la casa. Hemos llegado al final de este interesante tema. Espero que te haya gustado muchísimo y hayas aprendido tanto como yo. Bueno, yo me divertí bastante, pero quiero que cantemos juntos nuestra canción de despedida. Adiós, adiós, amigos, adiós. Nos vamos, nos vemos, pero regresamos. Adiós, adiós, amigos, adiós. La próxima clase nos reunirá.